Era un grupo que se presentaba de civil fuertemente armado y en momentos en que yo ingresaba a mi domicilio abrieron la puerta desde adentro disparándome dos tiros que me alcanzaron en ambas piernas. La distancia aproximada sería de 60 centímetros. Yo regresaba a mi domicilio portando mi portafolio de médico y en su interior un estetoscopio, un pantoscopio y los recetarios. Me introdujeron en mi departamento y allí pude alcanzar a observar que todo cuanto hacía al orden de la casa estaba absolutamente destrozado. Reclamé por mis hijas, me dijeron que ya estaban chupadas. ¿A dónde fue conducido? La pregunta específica de dónde me condujeron queda incluida en un conjunto de elementos que al transcurrir los casi dos meses de permanencia en ese sitio me afirmaron la convicción de que se trató de la Brigada de Investigaciones de San Justo, la Matanza, provincia de Buenos Aires. Quiero manifestar, señor Presidente, que en la situación de estar ya en la mesa de torturas, la primer persona que se acercó, yo seguía por supuesto vendado, dijo ser médico, aparentemente efectuó un examen de las heridas y en un tono impropio del lugar me señaló que de colega a colega me sugería que evitara cualquier resistencia por la gravedad de mis heridas y que de ese modo podría salvar la vida. Naturalmente me produjo un profundo desprecio esa vil actitud de un médico. En el segundo o tercer día y en un periodo que conservaba la conciencia y mientras era sometido a continuas torturas en combinación de picanas eléctricas y azotes escuché la voz de esta misma persona que decía exactamente esto o por lo menos muy aproximado. Es inútil resistir porque llega el momento en que la acetilcolina se agota y una vez agotada la acetilcolina toda resistencia es imposible. Es insalvable en mi condición de médico reflexionar sobre este mensaje cargado de horror porque representa y es a su vez insalvable llegar a esta conclusión la utilización de conocimientos científicos y una metodología científica de análisis destinada efectivamente a la aplicación más sanguinaria del método de la aplicación de la picaneléctrica. Por otro lado, este mismo profesional manifestó en otro momento de la tortura cuando uno de los torturadores me anunció que próximamente me iba a acompañar mi hija en la tortura dado que a decir de los secuestradores ellas estaban en ese sitio le preguntó a este torturador al médico con qué peso podían comenzar a torturar a los niños y afirmó con bastante convicción que a partir de los 25 kilos ya era posible apicar la picana. La presencia de mis hijas en relación a la metodología de tortura fue sistemática. ¿Qué edad tenían sus hijas? Tres años la menor y seis años la mayor. Desde el primer momento y en cada momento que fuera oportuno para ellos sostenían que las niñas estaban secuestradas y en su poder. En un intervalo de la tortura del primero o segundo día me colocan boca abajo y allí me sacan la venda y me muestran efectivamente la ropa interior de las nenas. Bombachitas que por supuesto me las mostraron sucias, mojadas. Las continuas sesiones de tormentos estuvieron a su vez acompañadas acompañadas por un efecto que buscaba ocultar los gritos, las quemaciones de dolor. Permanentemente fue posible escuchar como música destinada a ocultar estos tormentos la que se había efectuado con motivo del mundial. Es decir, la música del mundial que se realizaba justamente en esos días constituyó la música de fondo con la cual fue y fueron torturados otra importante cantidad de ciudadanos en ese momento y en ese lugar. ¿En el curso de la tortura lo sometieron a un interrogatorio? Más o menos para el día octavo y en momentos en que entre sesión y sesión era colocado contra la pared enganchado de los brazos y en una oportunidad siento que me desenganchan los brazos con el consiguiente alivio el edema de mi cuerpo era generalizado y presentaba ya una anuria o insuficiencia renal de muchos días y para sorpresa mía me retiran la venda de los ojos y allí aparece la figura de un hombre joven más bien gordito de bigotes cabello sobre la frente que dice ser el capitán Fernández Gabriel Fernández del ejército y agrega perteneciente a G2 dato este que no pude asociar con nada corriente me dice entonces que me va a tomar una declaración le contesto que solo declararé ante los jueces de la nación me agrega que ellos son la justicia le contesto que esto es todo ilegal y me responde que la legalidad la da el presidente Videla luego se retira y no vuelvo a verlo en otros días ya otra vez con los ojos vendados soy llevado de la celda a un lugar que parecía ser una oficina y soy interrogado fundamentalmente sobre las actividades relacionadas con la defensa de los derechos humanos y en este caso particular con una misa que se había celebrado y en la cual se había orado por la libertad de una vecina que teníamos la señora Cirila Benítez me interrogan sobre las actividades del centro de salud que había contribuido a fundar y a desarrollar y sobre el proyecto o el modelo de salud que nosotros nos proponíamos impulsar y que efectivamente se había impulsado usted fue sometido a algún proceso militar o civil efectivamente señor presidente ¿cómo finaliza la causa? con el sobreseguimiento definitivo y sin que nada manche el buen nombre y honor de los juzgados ¿la fiscalía decide realizar alguna pregunta? Hola señor presidente los señores defensores adelante doctor Pregunto concretamente se le pregunte si fue o no afiliado al partido comunista revolucionario puede contestar la pregunta formulada por el señor defensor doctor conteste la pregunta doctor yo le pido a usted la autorización para asociar esta pregunta a la modalidad con la cual se me interrogaba en la tortura señor presidente perdón doctor que estoy dirigiendo yo la audiencia señor presidente me opongo a esa pregunta y que se me identifique con nadie que no sea con la defensa le ruego que conteste la pregunta que se le formuló estrictamente sin hacer ningún tipo de aclaración ni comentario no señor presidente por encargo del entonces vicario castrense monseñor Adolfo Tortolo que residía en Paraná y dado que al comienzo en el año 76 estas personas que tenían algún familiar desaparecido no se le recibían ninguna denuncia en ninguna repartición acudían a monseñor Tortolo a Paraná o bien venían a la sede del vicariato castrense entonces por orden del entonces vicario castrense yo comencé a ocuparme de tomar recibir a estas personas que venían a buscar una ayuda un apoyo siempre que tenían algún familiar desaparecido ¿llevó usted alguna lista de esas personas que reclamaban por sus familiares? si fui haciendo de acuerdo al reclamo que yo escuchaba fui haciendo una tarjeta anotándolo en una hoja que después cuando se fueron acumulando me vi obligado a ponerlas bajo abecedario esas tarjetas que algunos atacándome dicen que es un fichero pero son tarjetas con el nombre de la persona desaparecida la fecha que recibía al familiar el documento de la persona desaparecida el lugar y la fecha ¿qué cantidad de fichas llegó a tener en su poder Monseñor? no la verdad que no me he tomado el trabajo de contarla pero aproximadamente 2500 casos ¿obtuvo en algunos casos resultados positivos en su gestión? es decir ¿logró determinar el paradero de las personas detenidas? solamente en un caso cuyo se hace está haciendo el proceso en un juzgado de la capital federal de una chica que había desaparecido de caballito y estaba en una comisaría tercera de la NUS señor fiscal para que diga el testigo si es posible que las denuncias que recibió por desaparecidas fueran el fruto de una campaña organizada por elementos subversivos puede contestar ustedes este señor presidente está recibiendo testimonios en este recinto de hechos ocurridos ocho años atrás lo que ustedes escucharon yo lo escuchaba a las pocas horas pocos días y le aseguro que en esto no puede haber ninguna clase de teatro el 15 de abril de 1976 alrededor de la una y media de la mañana más o menos entró en mi casa baleando la parte delante cuando oímos los tiros una de mis cuñadas se viene corriendo al fondo y le grita a mi marido escapate que son las de las 3A mi marido salta y tras ello grita a ella por favor flaca abrile porque nos vuelan la casa señora trate de hablar un poquitito más cerca del micrófono negro y un poquito más lento bueno después de que abrimos que bajo abro la puerta entraron 5 personas disfrazadas con pelucas con barbas postizas y uno de ellos de civil la cara descubierta perdónenme pero estoy muy nerviosa quédese tranquila señora y relate tranquilamente lo que ocurrió cuando lo primero que hicieron fue arrancar el cable telefónico seguidamente me llevan arriba a los empujones para ver a ver si es cierto que había pasado con mi marido donde estaba yo no les dije que se escapó yo les dije mi marido no está en casa entonces encuentran una media al lado de la cama y dice donde está entonces uno de ellos que era el que comandaba la el operativo se asoma a la ventana dice sí se debe haber escapado por acá acto seguido nos llevan abajo nos ponen contra la pared a mí a mi hijo a los dos y yo miro así de reojo y veo que se llevan que estaban cargando cosas entre esas cosas se llevaron cosas de valor dinero que teníamos juntado porque en esa época yo trabajaba era obrera en una empresa nos llevaron cualquier cantidad de dinero exactamente más o menos alrededor de 2.600 pesos viejos millones de viejos y una máquina fotográfica un proyector que desgraciadamente no era nuestro y una escopeta calibre 16 con papeles y todo porque estaba declarada acto seguido nos llevan primeramente lo sacan a mi hijo a la calle y otro decía que no no, este chico no lo llevamos seguida otro dice no, no te dije que este chico lo llevemos y ahí fue cuando nos sacan los dos a la calle nos ponen con manos sobre el techo ¿qué edad tenía su hijo señora? 15 años nos ponen con las manos sobre el techo y ahí nos vendan y nos encapuchan primero entro yo al coche y seguidamente mi hijo que fue su última palabra en el momento en el momento de que nos pone la venda él me estaba mirando a mí yo fue su única su única vez que lo vi enseguida nos suben al coche primero yo y después ahí arranca el coche una acelerada terrible y después de caminar un ratito largo paran en un lugar muy descampado pienso yo porque muy tranquilo un lugar muy tranquilo pienso que era una trampa que nos habían puesto para que nos escapáramos y así nos podían balear bueno ahí arranca el coche otra vez y llega y llegamos a la comisaría de Villa Martelli que yo reconocí esa comisaría de Villa Martelli por un llamado telefónico que ellos por descuido habían dejado la puerta abierta primero me dejan a mí ahí contra la pared y sale un señor diciendo por favor señora diga que yo estuve en su casa y que yo conozco a su marido que es de empresa tensa que mi marido era delegado de esa fábrica pero con anterioridad que era del año 74 era mi marido delegado era una comisión paralela a la comisión que estaba en esa época ahí en esa comisaría una vez que me hicieron el careo con este hombre yo dije que no lo conocía porque pensé que era verdaderamente una trampa entonces enseguida me llevan a otra habitación chiquita donde me atan la mano y la pierna izquierda de un desagüe de una canilla ahí me tuvieron me tuvieron un rato me vuelven a sacar y me llevan a la tortura ahí donde fui torturada terriblemente con picante eléctrica me encuestan en una cama de flejes de elásticos ahí me atan de pie y mano y me hacen subir la ropa para arriba y bajar los pantalones y ahí me empezaron a echar agua y torturarme terriblemente por asilas pechos boca y los órganos genitales ahí fue tremendo esa tortura ¿le preguntaban algo señora? sí ahí en la tortura me preguntaban dónde estaba mi marido y sobre un pergamino que a mí me habían regalado mis compañeras del partido comunista donde yo pertenezco acto seguido bueno me sacan de ahí después de la tortura y me llevan a un pasillo y ahí fui a donde me encuentro otra vez con mi hijo donde me dice mami decí por favor que papi se escapó eso fue tremendo tranquilícese señora tiene todo el tiempo que usted desea para relatar bueno después de ahí de la comisaría Villa Martelli me sacan en un coche donde también camina bastante tiempo pero por la forma de que iba iba a un lugar de mucho tráfico podría ser la General Paz o la Panamericana o algo así porque eran muchos cruces de coches ¿Usted supo cuál era ese otro lugar a donde la llevaron? bueno en principio pensábamos por la característica que había sido Puente 12 pero después no porque se hizo un estudio de que era Campo de Mayo verdaderamente Campo de Mayo por la que los perros el ruido de trenes que pasaba hacia abajo de un puente no muy lejano y la bajo de aviones los aviones muy abajo aparte la cría de perros era tremendo era tremenda el bullicio de los perros siga señora con su relato bueno a partir de ahí la tortura fue constantemente constantemente tortura de picana eléctrica también y ahí fue donde yo que después le cuento esto una vez que yo salí a libertad que quisimos tener otro hijo y yo de un pecho no lo pude amamantar porque fui quemada las glándulas mamarias con la picana eléctrica bueno y una vez de estar en la en esa en esa tortura que fue algo tremendo porque estuve estaqueada hasta varios días estaqueada siempre con la pregunta de donde estaba mi marido así que dice te estabas esperándonos atrás de una de la puerta con una escopeta fue la escopeta que nos llevaron de casa y ahí después de 15 días de estar ahí torturada terriblemente o el día antes de salir de que me lleven a Olmo viene un tipo me da una patada así porque estaba tirada en un colchón sin bañarme sin comer nada porque era terrible el estado que se estaba ahí me saca un campo así de tierra removida donde me hace el simulacro de fusilamiento ahí me pidió me dijo me gatilló y me pidió que dijera tres deseos que pidiera tres deseos yo pedí le dije ¿dónde está mi hijo? ¿qué saben de él? me contestó por tu hijo no pregunté porque ya lo reventamos esas fueron las palabras yo ahí pensaba que bueno tierra tragame porque ¿qué otra cosa me esperaba? de ahí de bronca me dio otro empujón me tiró al piso y me volvió a llevar al colchón y me dijo textuales palabras con los comunistas no se puede eso fue lo que me respondió ¿cuándo fue la última vez que usted escuchó a su hijo señora? ¿cómo? ¿cuándo fue la última vez que usted escuchó la voz de su hijo? y la última vez que escuché fue cuando me dijo mami decir que papá se escapó ¿eso era en la comisaría todavía? eso fue en la comisaría después nunca más nunca más porque cuando salí de la comisaría de Villanbatele que sentía la tortura de él en la forma que la música y los gritos de él yo empecé a gritar al empezar a gritar me taparon la boca y fue cuando me sacaron ya y me llevaron a Campo de Mayo ¿cuándo recuperó su libertad señora? yo recuperé mi libertad el el 13 de julio de 1978 ¿en qué lugar cumplía la detención durante el año 1976? en la cárcel de Olmos y en la cárcel de Villa de Boto ¿conoció en esa cárcel a una señora llamada Iris Pereira de Avellaneda? sí ¿usted la vio cuando ella rellegó? sí ¿en qué condiciones se encontraba? bueno físicamente era una parecía una persona destruida realmente o sea venía con un aspecto de persona sucia de estar mucho tiempo sin sin asearse lloraba permanentemente tenía la cara como transfigurada los ojos inyectados en sangre como si tuviese una fuerte conjuntivitis lloraba permanentemente porque había perdido contacto con su hijo Florian ¿qué le contó esta señora? que había estado detenida en la comisaría de Villa Martelli donde también estuve yo y no sé cuánto tiempo habrá estado ahí con el hijo que los habían torturado a los dos que perdió todo contacto con el hijo cuando ella fue trasladada a otro lugar que creía que era Campo de Mayo ¿usted se enteró señora de la suerte que corrió su hijo? mientras estuve adentro no yo me enteré cuando salí en libertad el segundo día nadie se animaba a decírmelo señor fiscal ¿quiere hacer alguna pregunta? si señor presidente si si el día de la detención y secuestro alguien golpeó a su hijo y por qué razón puede contestar bueno ahí en casa nos bajaron de la escalera trompadas y patadas pero el motivo no era ningún motivo solamente mi hijo cuando hacía cuando era chico a él siempre le gustó mecánica de aviación él quiso seguir la carrera de aviación y como no había donde hacerlo entonces lo anotamos la escuela mecánica de la armada y hacía un mes que le habían dado de baja tal es así que cuando vino esta gente y vio arriba del bayú los papeles que está de lo que decía escuela mecánica de la armada yo pienso que por ese motivo fue que se lo han llevado y que desgraciadamente lo mataron bueno en lo que respecta esas son las abrigaciones que nosotros hicieron en lo que respecta a mi cuñada bueno recién tenemos noticias de ella cuando alrededor de 15 días después nos llaman porque en ningún momento no había escorpos contesto nada 15 días después nos llaman por teléfono una persona que después resulta ser familiar de un detenido que se encuentra en Olmos me dirijo allí al día siguiente y era miércoles con mi sobrina y le dejan ver a la chiquita la madre y después relativamente la sigo viendo yo cuando yo la veo las próximas de la visita me quedo impresionada en el estado que han dejado esta mujer con 10 años de más arriba terriblemente avejentada y sin poderle dar una noticia de su hijo para más cuando pasa alrededor de un mes sale alrededor de los diarios la noticia de que ha aparecido un cadáver en la red de los uruguay que coincide con un dato que podría ser con mi sobrino ¿qué era señora el detalle que a ustedes les hacía pensar que era el cadáver de su sobrino? bueno mi sobrino tenía en su bracito un tatuaje con sus iniciales y un corazón en eso había plena coincidencia porque el chico tenía ese tatuaje las sospechas de que el chico era realmente cada vez se hacía más grande y se nos hacía más duro dar explicaciones cada visita a mi cuñada qué hacíamos qué no hacíamos qué teníamos de novedad del chico se nos hacía muy duro realmente a ella no le dijimos nada hasta el momento que recuperó su libertad pero nosotros ya tuvimos la certeza alrededor de julio del 77 de que ese era el cadáver de mi sobrino señora ¿el cadáver estaba atado? sí la foto muestra que el chico está atado además ustedes podrán verlas en cualquier momento ¿presentaba signos de alguna lesión o tortura? sí señor además el informe ya lo dice el chico ahí se ve un cadáver que hasta imagínense que yo no puedo hacer una pericia ni decir lo que sea se ve ahí hay un cadáver atado lesionado y después la pericia ha informado en ese momento creo que también del Uruguay hay una información de cómo apareció el cadáver violado torturado señora ¿apareció solo o con otros cadáveres? en ese momento en esos días estaban apareciendo diversos cadáveres creo que creo que él fue el 9 el 10 de cadáveres que habían aparecido en esos días así también lo informaba el diario que se comentaba que podría ser de un barco o algo por el estilo ¿cuánto tiempo después del secuestro apareció el cadáver? el cadáver apareció al mes el 14 el 14 de mayo justo el día que él cumplió 15 años en la cárcel de La Plata nos esperaban íbamos pasando nos obligaban a ir con la cabeza muy baja iban tenía que decir uno el nombre y ellos tenían una lista yo no sé si todos los que salimos de Mendoza llegaron a La Plata eso es un interrogante que no le he podido develar cuando yo pasé yo dije Ángel Bustelo el tipo dijo peligroso ideólogo de la subversión y otro dice a este viejo lo quemamos esta noche yo dije la puta esa fue la entrada pero no solamente eso entramos y empezaron las patadas y los sopapos unos de este lado y otros de otro saltábamos de un lado a mí me habían dicho tenés cuidado no caerte porque si te caes al suelo ahí te hacen entonces yo me agarraba que se yo la cosa que hacía para no llegar a caerme al suelo hasta que finalmente a cada uno lo meten en una celda no quiero decir de lo que era esa celda yo lo único miren estaba transpirado sucio convertido en la última y yo lo único que decía en esa pieza una sola palabra increíble increíble y lo sigo diciendo increíble que esas cosas hayan sucedido mi patria y no debe suceder más señor señor yorno ¿a qué se dedicaba usted en el mes de julio de 1977? era chofer de un colectivo de la 187 interno 13 ¿recuerda usted si el día 19 de julio de 1977 se practicó un procedimiento militar o policial? no militar ¿en el colectivo usted conducía? en el interno mío yo llego a la calle al barrio y constituyente cargo una parada del colectivo de la salida de la grafa hago 10 metros 15 metros a la altura del banco río había tres camionetas de las fuerzas armadas de la escuela de la mecánica armada y me hacen seña con una linterna y me detengo sobre mi mano derecha hacen bajar todos los pasajeros y yo quedo con otro chofer que anteriormente en la estación quizás se le había pinchado una goma entonces pasan todos los pasajeros a mi colectivo entonces yo me quedo sentado en el lugar del chofer el oficial a cargo me hace una pregunta ¿vos qué hacés? yo le digo nada me quedo sentado acá me dice abajo hasta a mi me pego un cachetazo y me hace bajar del colectivo cuando llego a la puerta me pego un puñetazo no un puñetazo un tapie y me hace bajar del colectivo a mi y al otro chofer nos ponen contra la pared del banco río y nos parpan de armas en ese trayecto estábamos todos contra la pared y viene el oficial a revisar el colectivo que era mío me dice bueno no ya había llegado yo nos bajan ahí nos parpan de armas y nos ponen contra contra la pared y en un momento que yo no lo vi cuando yo bajé del colectivo y yo estuve un tiempo razonable en el colectivo charlando con mi compañero me dice ¿y esto es panfleto? le digo ¿qué panfleto? me dice ¿esto es panfleto? le digo ¿qué panfleto? le dice abajo del colectivo dieron nombres color y nos hacen subir a todos los pasajeros que quedaron que eran más o menos 15, 16, 17 pasajeros nos trataron mal para subir porque nos bajaron mal y nos subieron peor nos ponen incómodas así y a mí me ponen cargan el fal porque en ese momento cargaron todas las armas arriba del colectivo y a mí me ponen un fal acá atrás y dice a la comisaría 49 seguí esa camioneta perdón esos panfletos por los que le preguntaban ¿de dónde lo habían sacado? si según el oficial lo había sacado del colectivo pero yo no los vi los vi cuando él bajó del colectivo pero él estaba con un portafolio alrededor del colectivo él lo pudo haber sacado él si quise porque yo pienso que la obligación de él como yo le dije en todo momento que él me tenía que haber dicho joven suba usted conmigo hay unos panfletos continúe entonces me dice a mí nos hacen subir vamos a la comisaría 49 talló el colectivo sobre la puerta nos bajan de nuevo como nos bajaron anteriormente fuimos a un patio yo estando en remera estuvimos póngale de las 10 de la noche di 20 cargué la parada póngale las 11 menos cuarto hasta la las pasamos mal y estábamos todos contra la pared y ahí llegó un momento que me citan a mí me llaman muy bien cuando ingresaron a la comisaría le pidieron documentos y lo anotaron en un libro nada adelante nos pusieron ahí en el patio con frío no preguntaron si alguno estaba enfermo nada con frío ahí ellos sí sabían que nosotros estábamos ahí con frío porque hacía bastante frío entonces a mí en un momento de 3, 4 horas 5 horas 6 horas porque yo ni ni noción de la hora para mí yo estaba en el infierno me citan me llaman en una oficina 3, 4 señores me hacen pregunta si yo que día política tenía a qué me dedicaba le dije que era chofer del colectivo me dijo cada cuánto barría el colectivo le dije cuando podía o cuando tenía ganas y entonces me dice ¿y usted vio esos panfletos? digo yo no vi ningún panfleto lo vi luego cuando el señor bajó del colectivo las personas que le hacían estas preguntas eran las mismas que había detenido la marcha del colectivo o eran otras? no el señor ese que me pegó el puñetazo el que me va me sacó del colectivo estaba atrás de nosotros porque él le decía cosas al señor yo escuchaba la voz le decía a esos tres señores que estaban ahí pienso que no estaban uniformados estaban uno estaba con un paletó largo otro estaba bien de traje y otro estaba con un traje clarito me hicieron preguntas y me preguntaron si yo de qué trabajaba si había visto los panfletos y y si había visto una chica me dijo si sabía de dónde subía una chica le digo qué chica señor me dice la que nosotros bajamos primero del colectivo digo si señores yo la veo que sube todas las noches siempre al mismo horario en la estación en la estación Chacarita y sube en Chacarita en esa época sacaba de no interesa el precio me parece tres cincuenta o tres pesos que es le digo es amarillo a rayas y baja en concrito Bernadry y tres de febrero y usted como sabe digo como buen colectivero es una chica atractiva la mire continuamente me dice ¿usted está seguro de lo que dice? le digo sí señor y ella está sentada atrás mío en ese momento cuando usted la bajó me dice no nosotros la sacamos de un tercer asiento no señor cuando ustedes la bajaron del colectivo estaba en el asiento de a dos atrás mío y le vuelvo a repetir que yo la miraba continuamente en el espejo se reía entonces ahí se terminó eso me llevan al patio de nuevo se ve que entraron otros a los veinticinco minutos media hora me vuelven a entrar de nuevo me dice ¿es este el boleto? perdón ¿es este? ¿es este? ¿es este el boleto? le digo no señor por la serie no es mi boleto ese boleto es del colectivo que yo le cargué los pasajeros me dice ¿es ese el boleto? le digo no señor a esos tres señores que estaban ahí le digo ese boleto no es mío porque yo sé mis serie le dice ¿y de todo esto que están acá cuál es el boleto? le digo mire señor de los tres parecidos que están acá ese es el boleto por la sesión porque Chacarita hasta San Andrés se corta en el 4 le dice pero ese boleto no lo tenía la chica digo bueno ese no es problema yo le digo cuál es el boleto que lo tendría que tener la chica entonces me dice bueno vayas vayas ya lo lo vamos a volver a llamar bueno cuando yo salgo a las 6 de la mañana me dicen vení acá vos sí vas a tener que llevar uno por uno hasta la casa yo había estado todo el día solo en el colectivo trabajando con todo el frío que tomé y tuve que llevar a cada señora a la casa porque la verdad pobre gente pasaron un mal momento como lo pasé yo cuando subo al colectivo estaban todos los asientos roto y todo el tapizado roto destruido el colectivo por dentro entonces lo que yo le quería decir a usted que usted me preguntó si a mí me habían tomado nota yo cuando voy a los 4 o 5 días a la comisaría me dicen buenas tardes sí señor mire yo hace 4 o 5 días tuve un problema acá ¿qué problema? digo mire acá nos detuvieron ¿a quién detuvieron? digo mire hubo un procedimiento en la calle Alvarello no, no acá no hubo nada si acá no hubo nada digo pero señor escúcheme usted no me lo puede decir eso porque yo estuve 7 horas acá adentro me destrozaron un colectivo y ustedes ahora me dicen que acá no pasó nada sí señor acá no pasó nada entonces yo no sabía yo venía de pasar un mal momento la situación estaba muy mala yo no sabía lo que hacer entonces yo moví a la administración y le comentó al presidente de la línea si no sé dónde hablar al seguro voy al seguro y me reclama que yo tenía que hacer una denuncia de lo que había pasado vuelvo de vuelta a la comisaría y me devuelven a decir lo mismo mira pibe vos no viste nada a los 10 y 12 días de todo ese problema yo salgo de mi casa usted se puede imaginar como yo salía en esos 10 días yo veía un coche verde que se me paraba al lado mío y allí estaba bueno salgo de mi casa y un falco la manera de ser y de la manera de la gente que estaba ahí adentro usted se puede imaginar quién podía ser me llama me dice ch 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 y yo seguí caminando se corre en marcha atrás bruscamente y se pone encima mío y me dice flaquito vos estás hablando de mucho cerrá la boquita porque no vas a existir más en este planeta vos tenés una mujer y tenés un hijo después garantizá que tenía poco problema antes de conocerlo a los señores peores problemas internamente tuve después de que conocí a esos señores íntimamente estaba muy mal porque yo tuve que poner de mi plata la reconstrucción del colectivo me entiende vamos a volver un poco para atrás en este relato usted acaba de decir que le pidieron le dijeron que tenía que llevar a los pasajeros del colectivo a cada uno de los pasajeros del colectivo hasta su casa esto ocurrió con la totalidad de los pasajeros que habían ingresado a la seccional o algún con la totalidad menos de una persona quien era la persona que no llevó Inés Ollero esta es la joven por la que a ustedes le hacían las preguntas del boleto si señor que pasó con ella quedó ahí en la seccional lamentablemente acá está la mamá de Inés Ollero sí yo sentí gritos maltratos ojo no los vi se sentían de nosotros estábamos en el patio ¿me entiende? nosotros los maltratos pienso que ruidos serían cachetazos empujones porque se sentían movimientos de muebles como si uno se caería encima de los muebles ¿me entiende? y cosas que que no lo puedo decir porque no lo vi pero eso de preguntas y de ruidos de como cachetazos puñetazos eso se sentían no le vuelvo a repetir no que yo lo haya visto se sentían y que la chica gritaba ¿no la vio nunca más en el trayecto este que usted era del colectivo? ¿no la veía subir al colectivo? no, yo estuve como una semana sin trabajar yo trabajaba en otro colectivo porque yo tenía miedo le soy sincero de trabajar el interno a 13 y que una noche me hagan el aviascorpo a mí ¿me entiende? silencio en la sala señor en algún momento de su permanencia en la seccional finalmente pudo ver los folletos se los exhibieron ¿de qué se trataba? no señor a mí ese señor que yo le digo mostraba unos papeles que podían ser papeles del interno podían ser no sé yo no los vi para nada ¿cómo conoció usted la identidad de esta joven? usted dijo Inés Olleros ¿cómo se enteró que se llamaba así? porque le voy a explicar yo llegó un momento comunico a la empresa de que yo me iba a tomar una semana y y cuando luego llego a la empresa me dicen hay una persona que viene a preguntar por vos se puede imaginar que que yo pensaba de que que alguien me venía a buscar entonces me desaparecí diez días doce días y después de un tiempo viene una persona amiga mía y le dice José Luis dice ¿vos te recordás que hace unos días hubo un procedimiento en tu colectivo? sí dice mira dice hay una persona que quiere hablar con vos y se puede imaginar que yo pensaba de cualquiera menos del Señor digo mira yo no sé nada dice pero mira hace cuenta que soy yo esa persona déjala que hable con vos él me insistió un montón de veces le digo bueno pero yo después te voy a decir si si puedo hacer algo bueno ahí lo conozco al señor César Ollero me habló y me dijo si yo en algún momento podía salir de testigo yo le dije que si eso era yo no tenía ningún problema el señor César Olleros resultó ser el padre de la joven que iba en el colectivo sí porque él me explicó yo le dije mire señor yo no quiero que usted me diga nada su hija era así 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 sí es su hija y yo vi que esa chica no porque si pienso que si somos 15 personas que estamos en un colectivo se tienen que ir 15 personas o 16 o 17 me dijo que nunca hasta ese momento no había aparecido entonces a mí me entró a funcionar la cabeza a lo mejor normalmente porque le puedo garantizar que esos 7 días no me trabajaba normalmente la cabeza entonces se juntaba que voy a la comisaría nadie sabía nada y digo entonces acá pasa algo algo que no es normal la fiscalía sí señor presidente el testigo dijo que eran camionetas de la escuela de mecánica si puede decir cómo las identificó por favor ¿cómo le consta esta circunstancia? por el escudito de la puerta por el escudito por el escudito de la puerta sí señor presidente si puede describir al oficial que lo maltrató el que dirigía el procedimiento descríbalo lo describa ese hombre va a ser un recuerdo para toda mi vida la verdad que le digo como si lo tuviera acá al lado mío voy a decir cosas rubio muy prepotente bigotes así parecido al señor Estrasera silencio en la sala así caídos peinado a la domina de una estatura más o menos parecida a la mía pero muy prepotente ¿alguna traseña de individualización con relación a esa persona? no ninguna pero la T será clara ninguna más señor presidente ¿la defensa desean hacer alguna pregunta? bien el señor puede retirarse su testimonio muchas gracias esto fue aproximadamente a los dos meses y medio de la desaparición de Inés así que fue más o menos en septiembre que yo empecé a hacer las primeras visitas a la armada he ido con mi señora en cuatro oportunidades a la guardia y digo en cuatro oportunidades porque como yo no quería decir cuál era el motivo por el que quería ver al director de la escuela entonces me decían que de esa forma nunca me iba a recibir en la segunda oportunidad que fui con mi señora insistí y este y bueno fueron a consultar a ver qué se podía hacer por otra parte me preguntaban a mí si yo conocía al contraalmirante Chamorro director de la escuela y yo no lo conocía y si no lo conoce cómo lo viene a ver bueno es un problema particular de todas maneras con esa circunstancia en una circunstancia así tan especial logré a la entrevista llegar a la entrevista con Chamorro me recibe en su despacho eran las doce y media del mediodía más o menos me recibe en su despacho de director de la escuela y cuando le expliqué el problema evidentemente se enojó mucho se irritó casi diría yo y casi gritándome me dice usted se equivocó de camino o lo han hecho equivocar de camino esto es una escuela yo soy el director de la escuela y acá hay seis mil alumnos y nosotros no tenemos nada que ver con todo esto bueno se levantó me dio la mano y prácticamente me echó no obstante yo le insistí que yo tenía interés en que él reconsiderara el problema y que me diera la oportunidad de tener una reunión con él casi yéndome me dijo llámeme por teléfono dentro de quince días efectivamente a los quince días lo llamé por teléfono y me dijo si señor oyero lo voy a recibir era para esto los primeros días de agosto de octubre perdón de octubre del 77 me dice véngase esta noche a la una de la mañana a mi despacho bueno yo creí entender mal y le dije usted me dice a la una de la mañana de esta noche me dice si a la una de la mañana yo lo voy a estar esperando en mi despacho yo le dije bueno por las dudas avisen la guardia porque a la una de la mañana no es muy agradable estar caminando hacia la puerta de la escuela de mecánica de la armada efectivamente fui a la una de la mañana a la escuela de mecánica de la armada pero no me recibió en su despacho me resumió en lo que ya hoy se conoce como casa de oficiales o casino de oficiales este bueno los resultados fueron negativos hubo una segunda reunión que me citó a las dos de la mañana quiero aclararle que toda mi familia me estaba esperando tanto en la primera que terminó a las tres como en la segunda que terminó a las cuatro toda mi familia estaba en un carrito de la costanera que era lo único que había abierto a esa hora de la noche el asunto terminó así su preocupación era saber quién me había dicho que lo fuera a ver a él cómo había hecho para en fin insistir en verlo por este problema y bueno conversábamos de muchas cosas le aclaro que yo de entrada le hablé con toda claridad del tema que yo entendía que él tenía a mi hija que él me iba a tener que perdonar él como funcionario público podía mentir pero yo como padre que tiene en juego la vida de su hija en una situación tan penosa le iba a decir la verdad con todas las letras y así fue que le dije que él tenía a mi hija o sabía a dónde estaba mi hija y cuando se disculpó por la obra le dije que no se disculpara yo le agradecí a él que me haya dado la oportunidad de estar con él y porque para mí el momento más lindo del día era cuando estaba con él y me dice ¿por qué me lo dice? es muy fácil porque estando con usted me encuentro más cerca de su hija de mi hija ¿supo en algún momento naturalmente con posterioridad de testigos que hayan visto a su hija detenida en la escuela de mecánica de la armada? nunca jamás tuve un rastro de mi hija había otra chica que yo conocí con el nombre de Cecilia que era una chica muy joven muy bonita que recuerdo especialmente porque me contó una vez que la vi en el baño que había sido detenida en un colectivo en una requisa que se había realizado en un colectivo esa chica estuvo muy poco tiempo y fue trasladada realmente no sé cómo esto debe haber sido en el mes de julio más o menos del 77 ¿cuánto tiempo estima que estuvo esta chica Cecilia? poco o sea es bastante difícil decir con precisión porque era esta época de julio agosto pero yo no la vi mucho tiempo ahí realmente no la vi mucho más adelante cuando hice el testimonio ante la CONADEP en esa época digamos y yo leí algunas cosas sobre Inés Olleros pensé que había similitud en el caso ¿no? usted puede indicar esta joven que usted llama Cecilia ¿estaba en Capucha o en Capuchita? en Capuchita estaba en Capuchita estaba ubicada no en la fila que estaba yo sino en la que estaba transversal cerca de la pared era una chica que estaba es decir muy bien arreglada estaba muy arreglada se llamaba se diferenciaba del resto de los prisioneros que estaban hace tiempo y en otras condiciones era muy linda es decir la recuerdo bastante ¿no? bastante bueno yo después a la noche me empiezan a llamar por teléfono a sonar el timbre yo no me levanto no atiendo teléfono porque me asusté bueno pasa toda esa noche a la madrugada vienen a buscarme tampoco yo me abro las puertas ni la ventana pero los señores que me vinieron a buscar cuando vieron que yo no abría las puertas ni las ventanas agarran y rompen los vidrios y las puertas entonces como yo ya me había perdido estaba en una terraza escondida en una cucha de un perro bajo para para venir a ver qué pasaba porque ya estaba perdida entonces el perro viene lo muerde a uno de los tipos lo muerde entonces ellos me gritan me insultan me dicen que encierre al perro porque si no me mata con perro y todo y me y me gritan me insultan preguntándome dónde estaba el doctor que yo sabía dónde estaba el doctor qué doctor el doctor Miralles este después subieron arriba porque la casa es de de dos pisos a mí me dejaron abajo ellos subieron arriba arriba había whisky coñac tomaron hicieron desastres tiraron las ropas de todo buscaban me hacían atender los teléfonos a mí que no llorara que me portara este normalmente yo no podía porque estaba asustada entonces después dice a vos te vamos a llevar porque vos sos igual que ellos y y allá vas a hablar me dijeron me agarran me sacan a la puerta porque yo llamaba al comando para que para que viniera el patrullero a salvarme cuando salgo a la puerta veo todo que estaba todo lleno de patrulleros y autos ahí me vendan la vista me ponen las esposas y me tiran en un auto boca abajo y me llevan señor Villani fue usted privado de su libertad si cuando ocurrió ello y en que circunstancias el 18 de noviembre de 1977 yo salía había salido de mi casa iba hacia mi trabajo y cuando cruzaba la avenida Garay por la calle Jujuy iba en un en un Fiat 300 fui interceptado por tres coches sacado del coche donde iba y secuestrado de allí me llevan a un lugar que llamaban el Club Atlético ¿cómo sabe que es el Club Atlético? bueno eso lo supe al poco tiempo de estar allí porque así lo llamaban entre ellos al lugar continúe bueno me colocan lo que allí llamaban un tabique que es una especie de antifaz en los ojos y grillos que son cadenas que me unían los dos tobillos y me me dan un número X96 y me dan la instrucción de que a partir de ese momento yo no me llamaba más Mario Villani sino X96 y bien me dicen eso siguen hablando de otras cosas inmediatamente viene otra persona y me pregunta ¿cómo me llamo? yo todavía no había entendido lo que me habían dicho y digo Mario Villani y es el primer golpe que recibo eso sucedió dos veces más y hasta que no volví a decir que me llamaba Mario Villani sino que X96 ¿cuánto tiempo estuvo en el Club Atlético? en el Club Atlético estuve hasta el 28 de diciembre de 1977 en ese tiempo falta un detalle que empieza a explicar un cambio en el régimen al cual yo estaba sometido en el Club Atlético el Club Atlético está ubicado en un sótano y los baños en ese sótano eran desagotados las letrinas eran desagotadas por medio de una bomba un día cerca de la Navidad se descompuso la bomba de las letrinas y estuvimos dos días toda la población de detenidos sin posibilidad de ir al baño yo me pasé esos dos días informándole a los detenidos que estaban en lo que se llamaba el Consejo que eran los encargados de repartir la comida y hacer las tareas internas del pozo que informaran a la guardia que yo podía ver qué pasaba llegó un momento que decidieron venirme a buscar y me llevaron a revisar los motores el motor de la bomba en ese momento determiné que la falla era que faltaba alimentación del cable que venía del tablero me llevaron a buscar el tablero que estaba en la planta baja circunstancia en la cual pude ver por debajo de la venda que tenían los ojos que hacia el final de un pasillo al cual daba la puerta donde estaban los tableros había una puerta abierta que daba una habitación en cuya pared enfrente había un retrato del comisario Villar voy a los tableros determino que lo que pasaba era que faltaba una fase y ahí yo no podía hacer más nada porque si no tenía que salir afuera entonces me hago traer cables y saco de otra de la fase del tablero alimentación para hacer funcionar la bomba hago funcionar la bomba se puede empezar a usar el baño y a partir de este momento lentamente recurren a mí cuando hay problemas de mantenimiento en el pozo todas las personas que estuvieron ahí fueron torturadas de alguna manera ¿qué oliva el método de tortura? ¿qué pudo reconocer? bueno en ocasiones entraba la gente a las celdas y éramos castigados o con golpe de puño o con palos de goma cuando se nos corría la venda o veíamos o conversábamos entre nosotros y éramos divisados entonces éramos llevados lo mismo que para los interrogatorios a un lugar llamado quirófano donde había una picana eléctrica y donde nos torturaban básicamente aplicándonos la picana eléctrica mi celda estaba contigo inmediatamente al quirófano que era el lugar donde se aplicaban fundamentalmente las torturas y es así que yo a pesar de querer evitarlo muchas veces tenía escuchaba conversaciones entre las personas que estaban a cargo de este campo o escuchaba las sesiones de tortura algunas me sobresaltaban me llamaban digamos la atención por por lo sanguinarias que eran en especial puedo recordar la tortura que se hizo con un cura capuchino que ingresó en el campo el 10 de abril que bueno el ensañamiento con él era terrible y fundamentalmente por su condición de religioso le decían digamos que a ver si lo salvaba Dios ahora o afrentas dirigidas a su persona ¿cuál era el edad promedio de las personas que estaban allí detenidas y de quienes fue usted mencionando? yo me arriesgo a decir que no el promedio no superaba los 20 21 años por ejemplo Juan Marcos tenía 22 Liliana creo que 19 Amanda 20 por ahí un poco más de 21 años pero ahí ¿menores que usted pudo ver? ¿menores? personas menores que usted bueno esta chica que está liberada Ana María Cariaga en ese entonces creo que tenía 16 años creo que cumple los 17 dentro del campo de concentración ella era creo la chica más chica que estaba en el lugar señor fiscal ¿quiere hacer alguna pregunta? sí señor presidente quiero que explique que diga el testigo si sabe si los las personas que interrogaban los interrogadores eran siempre los mismos si formaban un equipo y se diferenciaban del resto del personal puede contestar sí había como un equipo formado por gente que la veíamos a menudo la veíamos una forma de decir es decir que la escuchábamos que estaba Kung Fu Pajarito Gonzalito el Gallego el Turco Julián Juan Pedro sí bueno otros que en estos momentos no recuerdo tal vez y otro grupo que pienso que eran los que venían a interrogarnos específicamente Colores era por ejemplo uno de ellos el Doctor K era otro Cobani era otro Capitán creo y Alemán eran otros nombres es como que ellos venían específicamente a interrogarnos aparte del coronel que venía ya le digo como a supervisar todo este funcionamiento el Turco Julián sería como una especie de dueño del funcionamiento de ese lugar y junto tal vez con otros es decir posiblemente se rotarán pero la imagen que daba era que el Turco Julián era una especie de amo de ese lugar y que estaba si bien no en un orden por debajo del coronel como que le guardaban todos los demás represores cierto respeto este hombre se asumía nazi cuando nos torturaba nos ponía marchas en alemán nazi y perseguía a los judíos los torturaba brutalmente a los judíos del club atlético lo trasladaron a algún lado algún otro lugar del club atlético nos trasladan a todos los que en ese momento estábamos allí previo al traslado quisiera aclarar una cosa me cuesta mucho utilizar la palabra traslado porque dentro del pozo se le decía traslado cuando se llevaba un grupo de personas aunque el resto permanecía allí se lo llevaba del pozo y no lo volvíamos a ver usted dice que en el club atlético estuvo hasta el 28 de diciembre de 1977 exacto con posterioridad a esa fecha donde fue alojado con posterioridad a esa fecha fuimos llevados todos los que estábamos en ese momento en el club atlético a un lugar llamado Banco que está ubicado en la intersección de la autopista Richeri y Camino de Cintura ¿a dónde la llevaron señora? me llevan al Banco Camino de Cintura y Richeri ¿cómo sabe que es el Banco y que está allí? en el primer momento no lo sé lo fui descubriendo de a poco mientras permaneció en el Banco ¿la hicieron objeto de alguna clase de tortura? sí ¿en qué consistió? fueron golpes hasta provocarme un hemorragio ¿golpes de puño? golpes de puño sí golpes de puño torturaron a mi marido frente a mí ¿qué le preguntaban a ustedes? a mí nada a mí no me interrogaron nunca ¿escuchó que le preguntaban a su marido? lo que le decían a mi marido era que eligiera ¿que eligiera qué? entre su partido y su mujer ¿cuál es el nombre de su marido? Jorge Daniel Toscano actualmente desapareció ¿fue usted privada de su libertad? sí ¿en qué circunstancias? bueno estaba tomando un café en la calle Canin y Santa Fe y de pronto vienen al lugar en dos coches varias personas que me agarran fuertemente de las manos y me esposan y me llevan a puntapiés diciendo que estaba drogada porque yo gritaba que me estaban secuestrando y gritaba mi nombre y mi apellido me llevan a un coche ponen la sirena y tardo más o menos media hora hasta llegar a un lugar que después supe que se llamaba el banco en la autopista Richer y camino de cintura creo que queda cuando llego a ese lugar ya estaba vendada o sea durante todo el transcurso del viaje me desabrochan un tapado que tengo puesto y descubren que estoy embarazada tengo un embarazo de tres meses de gestación entonces me amenazan constantemente con una sevillana un tal colores se llamaba cuando llego a este lugar estoy con los ojos vendados y tengo puestas las esposas que son de un tipo que al menor movimiento aprisionan más las muñecas entonces como yo me movía constantemente me empezaron a lastimar y aparentemente a cortar la circulación entonces buscaban las llaves para poder abrirlas pero parece que habían ido a hacer otro procedimiento entonces las llaves no las encontraban por lo cual yo gritaba bastante porque estaba dolorida además de muy asustada me llevan a una sala donde me dicen que voy a conocer una persona que seguramente me va a hacer hablar porque querían saber dónde vivía y con quién vivía entonces esta persona dice no conocerme yo tampoco la conozco por lo cual soy bastante golpeada y me ponen en una en una mesa me atan y bueno proceden a darme lo que ellos se llaman máquina luego de un rato no sé para mí fue mucho qué en qué consistió el darle máquina me ataron de pies y de manos y me pasaron electricidad por los genitales luego de pasar un rato que para mí fue bastante largo y bueno me levanto porque ya no soportaba más el dolor y les digo dónde vive mi marido con mi hijo que tenía dos años de edad en ese momento vamos hasta la casa con un amplio operativo la rodean hace salir a mi marido con el nene al nene lo dejan abandonado en el medio de la calle saquean toda la casa se roban absolutamente todo diciendo que es motín de guerra que adentro puede haber armas o explosivos porque el dueño de la casa después me enteré preguntaba por qué se llevaban muebles que también eran de rogan todo absolutamente todo al punto de que ese señor colores que le nombré anteriormente me pregunta cómo se maneja la máquina de coser porque la mujer no sabía usarla porque se le enredaban los hilos y cómo funcionaba la radio porque tenía un sistema especial con un equipo por ejemplo el primer lugar donde estuve fue el banco a mi llegada en el banco que por la oscuridad o más que por la oscuridad por mi condición de vendada entramos a los empujones nos hicieron desnudar completamente nos revisaron la boca nos revisaron el ano y me preguntaron después de esto me preguntaron mi nombre como por la forma en que había sido tratada y revisada aún estando vendada me tuve que desvestir no quería decir mi nombre me 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 pegaron una paliza con los puños me ¿por qué motivo usted no quiso proporcionar su nombre? porque considero que no era manera de preguntarme el nombre primero revisarme de la manera que me revisaron yo no no cabía de la sorpresa de semejante atropello en el banco permanecí hasta el 16 de agosto en que fuimos trasladados a otro lugar que más tarde reconocí como Olimpo ¿a qué personas en calidad de detenidas pudo ver el Olimpo? a las mismas personas que había visto en el banco todos fuimos llevados a un lugar que después supe que era el banco ¿qué ocurrió cuando lo llevaron allí? bueno fui desnudado golpeado este atado y sometido a torturas con picante eléctrica durante toda la tarde toda la noche y parte del día siguiente en un momento ¿le explicaron las causas de su secuestro? ¿lo interrogaron por algo en especial? me interrogaron en relación a mi presunta vinculación con organizaciones armadas lo que quedó al cabo del interrogatorio demostrado que no y me interrogaron además acerca de mi participación en el grupo editor de las revistas militancia y de frente en las cuales sí yo participé y por mi actividad como abogado defensor de presos políticos esos fueron los temas alrededor de los cuales giró el interrogatorio durante la tortura después a mediados del mes de agosto previamente había tenido lugar un traslado importante aproximadamente 80 o 100 personas que estaban allí secuestradas después de ese traslado 15 o 20 días después nos mudan a un lugar que conocíamos como el Olimpo que tenía todas las características de haber sido un lugar que había sido construido especialmente para ese tipo de detenciones ilegales bueno después de un tiempo de estar en el banco nos trasladan una noche a todos engrillados el pie de uno con el pie del otro vendados en un camión viajamos no mucho tiempo hacia un lugar que después reconocimos como el Olimpo tenía una leyenda que decía el Olimpo este es el lugar de los dioses ¿dónde estaba la leyenda? la leyenda estaba creo que cerca de una de una virgen que habían puesto donde a veces algunas personas este iban a rezar solo vi de pasada este bueno en ese lugar es cuando un médico era un preso llamado Víctor Jorge Vázquez le decían Víctor viene una mañana a revisarme porque tenía dolores en el bajo vientre y me dejan en un lugar habilitado especialmente como enfermería donde tienen algunos elementos muy precarios para atender a los enfermos y algunos medicamentos en ese lugar estoy hasta la fecha de mi liberación me llevan a veces a caminar un poco por los pabellones pero estoy casi todo el tiempo acostada en esa cama y ahí es donde conozco a una persona a un chico de más o menos 20 años de apellido Lewis o Levi que había sido salvajemente torturado y la tortura había consistido en sumergirlo en forma de lo que ellos llamaban submarinos en agua caliente después de que la piel se le había caído lo sumergieron en un inodoro donde estaba con excremento o sea que todo eso se le había pegado en su cara razón por la cual las heridas eran bastante difíciles de curar y cicatrizar porque se le habían infectado tenía llagas presentaba úlceras tardó mucho tiempo en cicatrizar y una vez que había cicatrizado esta persona llamada Julián le pegó una trompada en la mandíbula y se le sale del lugar razón por la cual tiene que tomar solamente agua con una pajita sufría mucho gritaba gritaba todo el tiempo toda la noche toda la mañana quería ver a su hija quería ver a su mujer estaba bastante desesperado mientras aplicaban a usted picana no obstante lo lo ostensible de su estado de embarazo ¿usted le señalaba también que estaba embarazada? no yo rezaba un padre nuestro es lo único que recuerdo inmediatamente me ordenaron desvestirme y me ataron a una mesa de hierro me ataron los pies y las manos y me aplicaron la picana eléctrica sin preguntarme absolutamente nada y posteriormente me preguntaron a qué organización pertenecía o sea cuál es tu orga en la jerga que usaban y decía que no y me preguntaban también dónde escondía las armas y dónde tenía el embute posteriormente me enteré que el embute en la jerga de ellos eran los escondrijos donde se guardaban armas y materiales clandestinos yo respondí que no tenía nada escondido como era cierto usted con posterioridad pudo reconocer ese lugar reconocí el lugar como el olimpo que está en ramón l falcón y olivera puede identificar alguna persona que haya estado detenida con usted en ese lugar había una anciana de unos 72 años a quien a quien interrogaban del paradero de su sobrino y le aplicaban la corriente eléctrica cinco minutos y cinco minutos de descanso y cinco minutos de corriente todos los días tenía 72 años según decían ahí y cuando se ordenaba flexionar a todo el pabellón también la señora anciana era obligada a flexionar no lo hacía muy bien pero estaba obligada a flexionar ¿de cuál el apellido de la señora? ahí era peligroso enterarse de los apellidos de las personas enterarse de nada doctor Bueno señor presidente el testigo expresó que cuando encontró gente armada en su estudio él dijo ¿quiénes son ustedes? ¿son ladrones? mi pregunta es ¿qué lo hizo sospechar de que podría tratarse de otra razón la presencia de esos individuos en su estudio? puede contestar sí al principio me dijeron policía manos arriba pero cuando he visto que me robaban todo lo que tenía supuse que eran ladrones silencio en la sala y posteriormente como me trasladaron a un lugar de detención supuse que sí que era verdad que eran policía o no 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 ni